Múltiplico por decenas y centenas, este procedimiento se trata de lo siguiente, aquí por ejemplo vamos a multiplicar 34 por 100, lo que vas a hacer es que multiplicas 34 por 1 es igual a 34, ahora como el 100 tiene dos ceros, estos dos ceros se los vas a agregar al 34, para que el resultado sean 3400, resuelve las operaciones y completa la tabla, si nosotros multiplicamos 80 por 3 lo vamos a hacer de la siguiente forma, vamos a multiplicar 8 por 3 es igual a 24, ¿cuántos ceros tiene el 80? solamente tiene un 0, por eso te dicen que aquí vas a agregar un 0, o sea que a este resultado 24 lo ponemos aquí 24, y agregamos un 0 que es el del 80, el resultado son 240, multiplicamos 40 por 9, vamos a multiplicar sin el 0, multiplicamos 4 por 9 es igual a 36, el 40 solamente tiene un 0, así es que vamos a escribir 36 con un 0, el resultado son 360, multiplicamos 7 por 300, le quitamos los ceros y multiplicamos 7 por 3 es igual a 21, el 300 tiene dos ceros, así es que vamos a poner 21, el resultado son 2100, multiplicamos 8 por 4000, multiplicamos 8 por 4 es igual a 32, como el 4000 tiene tres ceros, aquí lo ponemos tres ceros, ponemos el resultado 32 con sus tres ceros, el resultado son 32,000, resolve las operaciones y únelas con su resultado, vamos a multiplicar 9 por 2 es igual a 18, vamos a ver el 18 con dos ceros, aquí tenemos el 18 con dos ceros, el resultado son 1800, 1000 por 7, 1000 por 7, o sea 1 por 7 son 7 con tres ceros, un 7 con tres ceros es 7000, multiplicamos 11 por 10, o sea 11 por 1 es igual a 11 con un 0, aquí tenemos el 11 con un 0, el resultado son 110, 100 por 11, o sea 11 por 1 es igual a 11 con dos ceros, aquí tenemos el 11 con dos ceros, el resultado son 1100, 9 por 10 es 90, ya no lo sabemos verdad, pero lo vamos a hacer como nos dicen, 9 por 1 es 9 con un 0, el 9 con un 0 son 90, 8 por 1 es 8 con dos ceros, aquí tenemos el 8 con dos ceros, que es 800, 9 por 1 es 9 con tres ceros, aquí tenemos el 9 con tres ceros, que es 9000, 18 por 1 es 18 con un 0, aquí tenemos el 18 con un 0, el resultado son 180, completa las siguientes multiplicaciones, 1 por 4000 es igual a 4000, porque 1 por 4 es igual a 4 con sus tres ceros, un número que multiplicado por 50 te de 300, en este caso es el 6, porque 6 por 5 es igual a 30, aquí está el 30 con un 0, un número que multiplicado por 2 te de 1600, en este caso es el 800, aquí es bien fácil mira, o sea, un número que multiplicado por 2 te de 16, en este caso es el 8, 2 por 8 es igual a 16, ahora como aquí tiene dos ceros, al 8 simplemente le vas a agregar los dos ceros que tienes aquí, un número que multiplicado por 5 te de 3500, o sea, un número que multiplicado por 5 te de 35, en este caso es el 7, 5 por 7 es igual a 35, y como el 35 tiene dos ceros, esos dos ceros se los pones al 7, para que sean 700, ahora multiplicamos 2 por 8 es igual a 16, escribimos el 16 y simplemente agregamos los tres ceros del 2, aquí tenemos 1, 2, 3 ceros, el resultado son 16,000, un número que multiplicado por 13 te de 26, te de 26, en este caso es el 2, porque 13 por 2 es igual a 26, y como el 26 tiene dos ceros, esos dos ceros se los agregamos aquí, para que sea 13 por 200 es igual a 26, un número que multiplicado por 60 te de 420, en este caso es el 7, 7 por 6 es 42, como aquí tiene un 0, aquí también tenemos el 0 del 60, multiplicamos 600 por 7, o sea, 6 por 7 es 42, y como el 600 tiene dos ceros, estos dos ceros se los agregamos al 42, un número que multiplicado por 7 te de 5600, en este caso es el 8, 8 por 7 es 56, aquí ya tenemos el 56, ahora como este 56 tiene dos ceros, esos dos ceros se los ponemos al 8, para que se transforme en 800, en una bodega almacenan 200 litros de tinta para imprenta para cilindro, hoy harán una entrega de 37 cilindros, ¿cuántos litros de tinta entregarán en total? vamos a multiplicar los litros por los cilindros, en este caso multiplicamos 200 por 37 es igual a 7400, recuerden la técnica, 2 por 37 es igual a 74, como el 200 tiene dos ceros, esos dos ceros se los agregamos al 74, el resultado son 7400 litros, en una juguetería acomodan 30 juguetes por caja, ¿cuántos juguetes habrá en un total de 7 cajas? multiplicamos 30 por 7 es igual a 210, recuerden la técnica, 3 por 7 es 21, como el 30 tiene un 0, el 0 lo agregamos, el resultado son 210 juguetes, una dulcería empaca en un día 100 paquetes de dulces, si cada paquete contiene 12 dulces, ¿cuántos dulces se empacan en un día? vamos a multiplicar los 100 paquetes por los 12 dulces, 100 por 12, o sea 1 por 12, 12, como el 100 tiene dos ceros, esos dos ceros simplemente se los agregamos al 12, el resultado son 1200 dulces, el abuelo de José tiene un rancho con 15 vacas, cada vaca produce 20 litros de leche diarios, ¿cuántos litros de leche producen en total durante dos días? vamos a multiplicar las 15 vacas por los 20 litros, multiplicamos 15 por 20 es igual a 300, como son dos días vamos a sumar 300 más 300 es igual a 600, en total producen 600 litros de leche,